¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Boca y River jugaban el partido de vuelta de semifinales de Copa Libertadores. El Seneise era parado por la hinchada camino a la bombonera para darle todo su apoyo. En tanto, el micro de River llegó al estadio sin problemas. Según Taze Sports, Conmebol echó del vestuario de River a un brujo con velas. Desde el millonario dicen que lo mandó Boca y desde Boca dijeron que llegó con River. Franco Soldano quedó afuera del partido porque en la mañana del martes sintió una molestia física. Ávila y Tevez titulares. El arranque del encuentro se demoró más de 10 minutos por la cantidad de papelitos, que impedía ver bien las líneas. En una de las primeras, Armani chocó con Guanchope, pero la jugada estaba anulada. Sin embargo, se desató un encontronazo entre Tevez y Martínez Cuarta. Tras un tiro libre, Salvio lograba adelantar al local en la noche, pero el árbitro, sin recurrir al VAR, anuló el tanto por la mano previa de Manuel Mas. En defensa, los de Alfaro jugaban el primer tiempo mano a mano y Andrada salía del área para hacer las veces del libero. A los 43, Enzo Pérez casi mete un gol en contra a la salida de un córner, pero Franco Armani lo salvó. Al término de la primera mitad, la gente de Boca se quijó de Sampaio en redes sociales por un codazo de Pinola Salvio, y los fans de River hacían lo mismo por considerar que todas las jugadas divididas cobraban para el local. En el complemento, Alfaro sacó a Guanchope por Hurtado y mandó a Zárate por Almendra, pero poco venía sucediendo. El balón iba y venía, faltas y jugadas divididas. A los 35 del complemento, Jan Hurtado metió el 1-0 al empujar un balón a la salida de un tiro libre. Pero después del tanto, el Ceneice no llegó más con peligro y River se metió en la final de la Copa Libertadores 2019. Espera por Gremio o Flamengo. ¿Ha cobrado falta? Sí, de prato. Es una vergüenza. Ha cobrado mucha falta. ¿Y vos cómo viste el arbitraje de Sampaio? ¿Qué le faltó a Boca para empatar? ¿Qué le faltó a River para hacer un partido perfecto? Dejanos tu opinión en los comentarios. Ya pensando en el futuro, surge la duda ahora de saber si Alfaro continuará o no en el 2020. Para vos, ¿debes seguir? La verdad que desde antes de la otra semifinal se habló tanto que no estaba bien, que estaba lento, que me faltaba juego. A mi familia que consume y duele, pero... ¿Te jodió o te molestó? Ah, jode, jode porque realmente uno también escucha y tienen sentimientos. Nuevamente estamos en una final de Copa y eso es muy valioso. Es para emocionarse, es para felicitarlos y bueno, seguir todavía insistiendo que tenemos un pasito más para ver si nos podemos consagrar nuevamente en una final de Copa Libertadores. Quiero agradecerle a la gente también que hoy nos despidió del Monumental de una manera increíble. Ese sentido de ida y vuelta que tiene el público y el hincha de River para con este equipo es una fuerza extra para nosotros. En la Champions, Mauri Cardi anotó dos goles en el triunfo del PSG ante el Brujas, en donde también se destacó Kylian Mbappé, que marcó un hack-trick. Ángel Di María metió tres asistencias. Paulo Dybala marcó un doblete que le permitió a la Juventus dar vuelta un partido muy complicado. Los de Turín perdían por 1-0 con el Lokomotiv, pero la joya clavó dos golazos en tan solo dos minutos. El Kun Agüero también fue muy importante en la victoria del Manchester City ante el Atalanta. El delantero abrió el marcador a los 34 minutos y 4 minutos después anotó de penal el segundo tanto del partido. Por último, Eric Lamela convirtió uno de los tantos de la goleada 5-0 del Tottenham ante Estrella Roja. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.